Va a cambiar el capitán Rocha dejándose una para Coelho, para América. Deja el balón para Rodríguez. Rodríguez lleva el balón. Rodríguez para Coelho. La marca es de Fabrizio Díaz entrever a Coelho para un lado, para otro. Viene para Jonathan Rodríguez. Lo ve a Zavala, Zavala para Cándido. Marca Pereira deja para Lucho. Va a pisar el área. La sigue Lucho. Enganchó una jugada. Arriba todo el otro. Suárez, 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 Suárez. Luis Suárez envió algo hace algunos años, llevándose todo el mundo por delante y metiendo un encante final extraordinario. Dentro del área abrió el corazón, no el pie. Abrió el corazón definiendo sobre el palo más lejano de Britos. Suárez hizo un verdadero bolazo. No tenga fecha de vencimiento, Lucho. Que Nacional ahora grita campeón. Lucho vino. Volvió para esto. Para ser campeón, Suárez le da la victoria. Parcial en el centenario. Lucho Suárez rompe la garganta de 40 mil almas. Nacional a paso de campeón. Tiene 35 años, pero acaba de hacer un gol como en aquellos 28. Fenomenal, Suárez. Por la manera en la que resuelve la jugada. Cómo engancha y cómo define. Mirando al arquero. Mirando lo que iba a hacer Vito y coloca el efecto. Acuérdense. Igualito aquel tiro contra Corea en el Mundial de Sudáfrica. Aquellos goles que hacían en el Liverpool y en el Barcelona. Enganchando, escapando y pegándole de forma preciosa. No, qué preciosa. Maravillosa la pelota para ponerla bien lejos de Britton. Y da la nacional en 1 a 0. Sí, sí, sí. Cuando entran en zona Suárez, te regala este tipo de cosas. Este delantero es un monstruo. Es el séptimo de Suárez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Otra vez hay Gastón Rodríguez. Ahora buena pelota hacia adelante, a la espalda. Debe salir Rochette. Se quedó a la borda. Tiene ahora más. Penal, 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 penal. Penal para Liverpool. Penal para Liverpool. La corrida de Medina. Se quedó a la borda. Se quedó Rochette. Un error defensivo. Lo binacional le permite a Liverpool ahora tener un penal amarilla para Fabricio Díaz por protestar pidiendo la expulsión de Sergio Rochette. Penal para Liverpool. Error defensivo tricolor. Otra vez. Y acá se equivocan los dos. Rochette amaga a salir. No sale. La borda espera que Rochette salga. Como Rochette lo sale, la borda se frena y cuando quiere reaccionar ya no llega. Y después le hace una asistencia bien a la Medina. Y Medina aluda a Rochette. Y Rochette lo derriba. Penal clarísimo. Se va a venir el penal para Liverpool. 21 minuto y medio. 22 minutos. ¿Quién va a tirar? Le agarró Vecino. Le pegará Vecino. Ya agarró la pelota en el arco Sergio Rochette. Le va a pegar Vecino. 1 a 0. Gana Nacional con gol de Suárez. Vos me decís, Gonzalo. Seguirá algo como para... No, no. Fue Pena, claro. Claro, ¿no? Ahí Sergio Rochette se acerca. Vecino algo le dice. También se saludan. Vecino. Vecino. Lo conoce. Liverpool para empatar la serie. El viento le saca a Vecino del lugar el balón. Ferreira habla por el arquero del conjunto tricolor. Le va a pegar Vecino. 1 a 0. Gana Nacional. Lo tiene Vecino para empatar en el arco Rochette. Ahora sí. Todas las miradas sobre el arco de la tribuna de Amsterdam. Viene Vecino. ¡Vecino! 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 ¡Vecino vecino del gol! Con el tiro cruzado. Rochette al palo derecho. La pelota fue hacia el otro lado. Y ahora lo empató Liverpool. Un error defensivo de Nacionales le permitió a Vecino del gol empatar la serie. Y el error se paga. Y se paga con un gol de Thiago Vecino. Al que algunos cuestionaban de que no era goleador. Y algunos creían que no le iba a hacer gole Nacional. Y fíjate cómo responde. Bombazo en el penal para definir bien. Para empatar el partido. Thiago Vecino le dio el empate a Liverpool. Sí, Vecino. El que quiera Nacional. Pero también a Liverpool porque lo defiende de esta forma. Es el decimoquinto de Vecino en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Y estamos en los cinco minutos de la larga. Queda con Lozano. Lozano con Carballo. Carballo para Chucky. Lozano viene para Zavala. Espera el gigliote. Y tocan para Suárez dentro del área. Va Rodríguez. Y la pelota se va hacia afuera. ¿Y qué? Saca de arco. Tornal. Tornal. Es Tornal para Nacional. Fue derecho el cuerpo. Luis Suárez para ganar la posición. Sabiendo de que nunca iba a llegar sobre la pelota. Visto que la sacase el zaguero defensor de la cuchilla. Seis minutos. Hicieron rápido por bajo Carballo. Carballo para Lozano. Lozano. Otra pelota para Zavala. Espera el centro. Entró gigliote. Y la dejaron pasar. Gol. Suárez. Gol. Campeón. Gol. Y suárez. Golazo. 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 De golazo. De golazo. De golazo. Dentro del área. Le rompió el arco a gritos El centro la dejó pasar Gimela Que hizo la de Suárez Y este interminable Impatible goleador uruguayo Que juega en Nacional Pero es un goleador maravilloso De todos los tiempos Nacional lo disfruta Nacional lo abraza Nacional lo quiere Que a punto A punto de campeón Nacional Porque tiene a Suárez Este es un campeonato uruguayo más Para Nacional El historial no enriquecerá mucho Lo que si el hincha de Nacional No se va a olvidar nunca más De la forma en la que se logró Y por quien se logró Si, si, por quien se logró Este campeonato tiene nombre y apellido Este uruguayo será recordado Por el año en el que retornó la fiera Por el año en el que retornó Luis Suárez Volvió para esto Volvió para darle a Nacional Este pedazo de alegría Este pedazo de gol Fenomenal remate de volea Impresionante Suárez para pudrirla Para inflar la red Doblete de Luis Justo Primer doblete en su regreso a Nacional En la final Viejo Está marcado Viejo No terminás nunca No terminás nunca Sos increíble Realmente Así te quiero en el Mundial Lucho Infernal Suárez Es el octavo de Suárez En el torneo Vamos que vamos El fútbol país El fútbol país El fútbol país Gol, 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 gol que lo demostró en este Nacional, una pelota en profundidad colocada por el Argentino de forma extraordinaria. Define por encima de Brito, de forma soñada, el Argentino se abraza con Suárez, Nacional, Nacional va a gritar campeón del fútbol uruguayo. La vida te da recompensas y mucho más grandes son las recompensas cuando transitas de la mejor manera, cuando demostrás que tenés fundamentalmente bien, pero bien plantados los pies en la tierra, cuando sabés cómo hay que actuar y proceder en un equipo tan grande como Nacional y cuando viene un 9 tan fuerte como Suárez, la dijo primero que nada, la 9 es tuya y nunca se quejó pese a que no jugaba ni un minuto. Gigliotti acaba de cerrar el partido, tremendo golazo de Gigliotti, merecedor del aliento de la gente, merecedor de tener esta chance, de poder marcar en una final. Golazo del Tuma Gigliotti. Es el décimo de Gigliotti en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. El tiro de esquina por bajo, va con el toque otra vez de Castro, va a quedar en los pies del Toro Rodríguez, juegan hacia atrás para Coelho, minuto 7 del segundo tiempo del alargue, juegan otra vez por la izquierda, va a quedar para Castro, Castro, para Cándido, 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 enganchó, viene Cándido, Castro, está el cuarto, viene el centro, Gol, Gol, Gigliotti, campeón, Gol, 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 Gol. De nacional, fue la regentera Manuel Gigliotti, una gran jugada por el sector surro, y no podía ser de otra manera. En la primera parte del año Gigliotti, la segunda Suárez en la final, dos goles para cada uno, Nacional es campeón. Tremendo el Puma, qué manera de responder. y bien la elaboración de la jugada ofensiva hacía rato que Nacional estaba fabricando cosas de esta naturaleza y perdonaba, como hace un segundo no va porque esta jugada nace después de un remate de Gigliotti con la aparición de Vitos y el Caño bien Castro, metiendo la pelota para que ataque el Puma y de primera poniendo todo el pie abierto para mandar la pelota a la red 4 a 1 y baile de Nacional en la final es el undécimo de Gigliotti en el torneo vamos que vamos en Fútbol País una carga de cojo para Castro Castro foca para Cándido se viene Cándido falta, falta del oso falta del oso a ver más 9 minutos del segundo tiempo del alargue lo que sigue corriendo Cándido es una enormidad el partido que termina siendo Cándido es tremendo el partido de Ginela desde que entró fue maravilloso Gigliotti demostró por qué debe continuar en Nacional y es el 9 de la próxima temporada y en el momento más difícil en el momento más complicado en el alargue cuando más lo necesitaba Suárez Suárez demostró por qué es crack y si Fabián esto lo acaba de resumir de forma perfecta Nacional tiene primero que nada una dirigencia que resolvió bien una gerencia deportiva que optó bien apostaron por un entrenador un entrenador que tenía caudal internacional respeto internacional y que vino a darle al equipo una transformación futbolística y eligió piezas algunas no cumplieron la expectativa que se tenía por ejemplo Alex Castro aunque hoy vuelva a participar en una jugada ofensiva de relevancia pero en el resto se ataron en todo y cuando fueron a buscar a Suárez con la movida de la hinchada y ya se veía venir esto ¿no? un equipo que jugaba bien que estaba firme y que además le agregabas al mejor delantero de la historia de Uruguay era imposible que el recorrido no se celebrara con una conquista imposible va a ser lateral per nacional 10 minutos le quedan 5 el partido 4 a 1 3 goles en el alargue el segundo de Suárez en el primer tiempo y Sigliotti en este segundo 4 a 1 con el grito de dale campeón dale campeón saca Martirena queda la pelota para el Chino Rivero viene jugando ahora para Cobo marca Lozano la tiene Cobo se la recicó y va Zavala nacional por el quinto va Zavala corre Castro corre Lucho toca mal Zavala va a llegar ahora en el fondo otra vez Cayetano le quedó para Ginela Ginela con el toque para Sigliotti la tiene por la izquierda espera Zavala saca Rodríguez en el fondo le queda para Pablo González González recibe la marca desde atrás va a buscar otra vez ahora por parte de Zoria Zoria para Cobo queda por la izquierda 11 minutos y medio va a quedar para Díaz Díaz toca otra vez para Chino Rivero Rivero para Cobo maneja el balón Liverpool va a ganar nacional va a ser campeón del fútbol uruguayo Siga hablamos de tarjeta hablamos de cabal cuando pasa cuando pasa tu cabal pasan cosas buenas ahí Sirena le pide de culpas a Díaz porque termina chocando rodillas va a recuperar ahora Coelho Coelho para el toro se cae queda con Castro Castro para Sigliotti y Sigliotti para el toro Rodríguez Cándido gol de Lucho pelotó hacia el medio ay Cándido no se la pudo tocar hacia el medio gritó como loco y evitó lo que pudo haber sido el quinto de nacional y la borda va a Sigliotti la borda quedan con Cándido espera Suárez Suárez le rosa bala 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 pegó pegó y había posición adelantada el partido termina 4 a 1 podría ser claro porque ahora obviamente los muchachos de Liverpool ya perdieron las riendas perdieron el control no les sale nada están siendo goleados y nacional tiene una estancia de lugar para aprovechar y todavía esto lo que va a pasar todavía suplentes suplentes este muchacho y se va a venir un momento increíble en el estadio centenario va a entrar el color Ramírez y el que se va es Luis Alberto Suárez la gente de pie el reconocimiento de los indios de nacional a uno de los mejores nueve de toda la historia del fútbol uruguayo que si no fuese por el Inca Tricolor sería impensado de que Suárez estuviese este tiempo en nuestro país que hubiese llegado al fútbol uruguayo que se hubiese vuelto a colocar la camiseta del conjunto tricolor el equipo vino y cumplió el tipo vino y dijo me preparo para el mundial pensando en la selección llegó el goleador le da los goles más importantes en la final un gol clásico extraordinario Suárez el reconocimiento del hincha para el hijo pródigo para un jugador maravilloso un goleador que tiene todo el aura de nacional del fútbol uruguayo y de la selección mundial y ahora hasta con los compañeros cantando el lucho no se va como hace la gente lo rodean a suar y lo suplente y le cantan que no se va y no se va le están moviendo de espíritu a Luis acá se viene nacional buscado al coro Ramínez cortabritos ya estamos en el minuto 14 ya estamos en el minuto 14 está Fuentes dentro de la cancha con Durán ya se vinieron los dirigentes de nacional y uno de los que estaba abrazado con el suar y no se va era Fuentes otro ganador otro ganador otro ganador Fuentes super ganador hizo la gran movida respondió a la gente repito ahora también Fuentes si si ahí se abrazó me imagino que Fuentes va a buscar que el respeto no se vaya hay que ver si Pablo el respeto continúa viene Castro mete el centro saca Rodríguez otra vez en el fondo nacional campeón del fútbol uruguayo se abraza Fuentes con todo Durán Bacol se abraza absolutamente con todos los hinchas tricolores de pie los hinchas tricolores emocionados no le importó el día no le importó la lluvia no le importó el frío colmaron el estadio centenario más de 40.000 hinchas tricolores aquí en el máximo escenario deportivo de nuestro país porque nacional es campeón Poca Sabala campeón la burla campeón Chirioti campeón Chirioti campeón Chirioti campeón y pinta Ferreira al final pinta Ferreira encima los brazos los brazos hacia el cielo se nació el campeón saquen los pañuelos al sol tricolores en el país y en el mundo saquen los pañuelos en este domingo nacional es campeón del fútbol uruguayo y es justo y es justo para el mejor del año fue el campeón del anual con luz con luz es verdad en los 90 lo pudo ganar y no lo supe como hacer pero cuando tenés un goleador empoderrido cuando tenés para muchos el mejor goleador de toda la historia como Suárez es imbatible te hace imbatible en los momentos más complicados Suárez apareció y le dio la tranquilidad al conjunto tricolores y este argentino buen goleador y buen jugador pero sobre todo buen tipo como Sidiotti le dio la tranquilidad para levantar la copa para que todo el estadio centenario regole por encima de sus cabezas los colores tricolores el país se viste tricolor que lo digo porque es campeón del fútbol uruguayo nacional se queda con la copa y las y los hinchas y todos se abrazan y quieran que sea un domingo interminable nacional es campeón y es justo señores las retas deportivas se consiguen cuando hay grupos pero no queden exclusivamente o no utilicen esas palabras para referirse a un plantel de fútbol no, no los grupos se forman desde la cabeza de la dirigencia los grupos se forman desde la gerencia deportiva a la hora de tomar la decisión de qué jugadores vas a incorporar de qué piezas vas a recuperar y de qué jugadores vas a dejar ir nacional proyectó el año tomando una decisión muy fuerte del entrenador se fueron líderes grandes de nacional dejaron ir al goleador de nacional a Gonzalo vergesio dejaron ir a Diego polenta y qué proyectaron un nacional campeón de otra manera la dirigencia respaldó al entrenador en el comienzo movimientos sísmicos parecía que lo querían echar Fuentes no Fuentes dijo este va a ser el entrenador hasta el final del campeonato uruguayo y lo respaldó y la decisión del entrenador obviamente se fueron acomodando y encontró un equipo y ese equipo se empezó a gestar y la repetición del equipo por más que a algunos no les gustara entró a darle a la constitución deportiva nacional una identidad tan esencial para llegar al éxito tan esencial para ser el mejor de todos claro empezó el lucimiento individual de los protagonistas pero después todavía llegó la perla no la frutilla de la torta trajeron a esta bestia del gol que es Luis Suárez a este hombre que nació para ser ganador a este jugador que tiene una estrella especial que no sé cómo quién elaboró el libreto de su vida porque aparece siempre en los momentos que lo precisa más el equipo en el que juegue o en la selección uruguaya Suárez es inmortal creanme que es inmortal y la historia lo recordará por siempre por este retorno por haber regresado al nacional cuando estaba arriba de Europa no venía cayéndose a pedazos perdiendo terreno no venía siendo figura de un equipo y simplemente el Atlético de Madrid no lo quería porque bueno le cuestionaba cosas a Sancholo y acá esa es la forma de vivir el fútbol de Suárez y acá volvió para levantar trofeos y acá volvió para demostrar su amor por nacional para agradecerle a la gente el cariño entregado este campeonato se va a recordar por todo eso por la comunión de la dirigencia de los jugadores y la hinchada y se va a recordar con un nombre propio Luis Suárez es el campeonato uruguayo nacional 49 y el 164 los títulos oficiales por parte de nacional y el 176 y el 3 los títulos Gracias.